Música Y nosotros con el palo así seguimos disfrutando de esto que es la fiesta del vino de la costa Ahora si vamos de lleno a cada uno de los estantes Música Y finalmente con el palo llegamos a la calle Nueva York A pasos nada más de donde se está realizando hoy la fiesta del vino La decimotercera fiesta del vino de la costa Pero como pueden ver además de toda la carpa que incluye todos los estantes En la feria también está la feria de artesanos en la calle Nueva York Donde hay platos típicos y también por ejemplo como pueden observar Un dulce de leche casero que ahora vamos a probar Bueno, para colaborar con los chicos del club de rugby Para que se vayan de gira, todo, para los chicos El dulce de leche, ¿en dónde se hace? ¿Dónde se hace el dulce? En Abasto En Abasto Y desde ahí lo traen directamente para acá Nosotros lo traemos, le pegamos el calco Y lo vendemos para la gira de los nenes y se van a borrar plata Música ¿Qué quesos han traído hoy acá para la venda? Mirá, nosotros somos productores directos Nuestro tambo está ubicado en Lezama, provincia de Buenos Aires Tenemos una capacidad instalada para elaborar más de 3 millones de litros al año Nosotros comenzamos a integrarnos verticalmente Trabajando en lo que es toda la producción de quesos Dentro de los quesos que nosotros procesamos en planta de General Belgrano Tenemos los quesos Mar del Plata, Fontina, Sardo, Barra, Tivo, Proboleta, Probolone, Rellanito Dulce de leche tradicional Y bueno, los Caccio Cavallo Este es un queso italiano de receta que lo hicimos exclusivamente para este evento ¿Cuál es la diferencia de ese a los otros? Dentro de los procesos nosotros lo que se hace es hilar la masa Tiene un proceso adicional Generalmente cuando uno ve las fotografías Cuando el queso se estira es por un proceso que se le hace que es de hilado Que se hace generalmente en forma manual Pregunto, con lo que respecta a tomar por ejemplo con el vino tradicional de la costa ¿Cuál es el mejor? Para acompañar con el vino de la costa Recomiendo un queso Fontina Que es realmente ideal para acompañarlo Las papilas gustativas van a estar a pleno Y el que lo consume va a ser un complemento ideal Y ahora acá para degustar, ¿tenés abierto? Ahora tenemos, por ejemplo Este es un queso, que es un queso tivo argentino Este es un queso tivo argentino Generalmente muchos lo utilizan como barra Lo utilizan como barra Ideal para hacer sándwiches, para acompañar con dulce Acá saqué uno Adelante A verlo Vamos a ver al camarógrafo que dice Que reparte y reparte Lleva la mejor parte Muy bueno ¿Sabías que para la reactivación de lo que fue la producción vitivinícola Fueron necesarios valiosos aportes? Especialmente a través del Ministerio de Asuntos Agrarios Como así también de la Universidad Nacional de La Plata A través de la Facultad de Ciencias Agrarias Recordamos que para el año 1999 Esta producción se reactivó Dando origen a través de una cooperativa A lo que es el vino de la costa Estamos en el stand del vino El Peronista Así es la etiqueta Coméntame ¿Es un vino de acá de la costa? ¿Es un vino donde se produce? No, es un vino mendocino Tenemos dos varietales Este es un Malbec y un Bonarda Malbec y Bonarda como vinos de alta gama Bueno, cosecha 2008 Añejado durante 12 metros En vasijas de roble francés Y después tenemos un Blen Que es una mezcla de cuatro varietales Bonarda, Malbec, Tanet y Cavernet ¿Qué hace un vino mendocino en la Feria del Vino de la Costa? Y en este caso lo estamos presentando Porque nosotros trajimos este vino Que tiene ya 10 años de producción En la provincia de Mendoza Lo trajimos a la zona de La Plata, Berizo y Ensenada Y obviamente Berizo, kilómetro cero del movimiento Aquí nació el peronismo Así que el peronista tiene que estar presente En la fiesta del vino, obviamente ¿Malbec? ¿Cuál es? La detrás de 120 y voy a decir una Muy buena, yo sigo con los muy buenos Excelente Los vemos que están tomando algo Queremos saber qué están tomando Lemonchelo de limón Y esto es de aranchelo ¿Y qué les ha parecido la fiesta del vino? Es hermosa No, muy linda Realmente muy linda Es la primera vez que vienen No, no, no Te han venido ¿Han tenido la oportunidad de probar el vino de la costa? Sí, venimos catando ¿Y qué les ha parecido? ¿Hay alguno que les ha gustado mucho? Sí, no, sí Venimos catando ¿Han probado la diferencia entre el vino de la costa o un vino que tradicionalmente se toma? Sí, te tiene que gustar el vino de la costa, que es la u Isabela, digamos Si te gusta esa uva Si me podés describir, ¿qué es lo que sentís cuando tomás el vino de la costa? El lío es que el vino de la costa me lleva a mi abuelo O mi abuelo tenía guachinche Entonces es muy personal porque me gusta el vino de la costa Pero es muy particular, es un vino muy gustoso Un gusto muy definido tiene ¿Tenés pensado comprar algo? Sí, sí, voy a comprar Bueno, que lo disfrute Queremos saber, viniste a la fiesta del vino y te vemos con bolsa Llevamos de todo un poco ¿Qué compraron? A ver si me querés contar Y después queso, no, no se ve nada Chocolate ¿Chocolate? ¿Te gustan los chocolates? Sí ¿Tuviste la oportunidad de probar el vino de la costa? ¿Te gustó? No, no lo probamos No, no lo probaste ¿Y lo has probado alguna vez? Sí, probamos uno, pero no me gustó ¿En las cantaciones probaste alguno? No ¿Pasaste por todos los detalles y no te gustó el vino? No, no, probamos el uno que compré una vez que decía vino de la costa, pero no nos gustó ¿Es la primera vez que venís? O sea, estamos acostumbrados a tomar Malbecas, Cabernet ¿Es la primera vez que venís a la fiesta del vino? Sí, la primera vez ¿Y te gustó? Sí, está muy bueno ¿La organización? ¿Los stands? ¿Hubo uno que te tomó la atención? No, vimos que hay mucho de chocolates, bueno, de vinos y demás, hay de fiambres, quesos, todo eso también bastante ¿Con quién viniste? Con mi señora y la chiquita Para disfrutar con toda la familia Sí, va a pasar la tarde Seguimos con Al Palo en la calle Nueva York Una característica de esta calle es que en la época de los frigoríficos esta calle no descansaba Llena de bares, restaurantes, cantinas, albergues, todo para que los obreros cuando salieran de los frigoríficos pudieran divertirse, pudieran venir y celebrar acá Una palita que descubrimos en esta fiesta es que a diferencia de otras cosechas como se produce en la provincia de Mendoza, por ejemplo Aquí lo que se celebra no es el fin de la cosecha Sino lo que se celebra es que ya hay un nuevo vino para compartir En el mes de julio ya está preparado el vino de ese año para poder disfrutar junto a todos los seres queridos Eso es lo que se celebra en esta fiesta del vino ¡Gracias! 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 Con Al Palo hoy estuvimos disfrutando de la decimotercera fiesta del vino de la costa En un principio nos dirigimos a los viñedos, donde se cultiva, donde se cultiva el vino de la costa Después conocimos la bodega, donde se elabora el vino que después va a tu mesa Hablamos con los dirigentes de la cooperativa y también estuvimos realizando entrevistas con hombres y mujeres que visitaron la fiesta Estuvimos recorriendo los stands, viendo los shows y disfrutando del buen vino y la buena comida que ofrecieron Hasta acá llegamos con Al Palo en la fiesta del vino de la costa Nosotros los esperamos la próxima semana en un nuevo evento Con mucha información y como siempre por la pantalla de TVU